Yo quiero estar ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte, sumiso a tu voz, a ir donde quiera, hacer tu voluntad, yo quiero ante ti, rendido estar, rendido, rendido, estoy ante ti, yo quiero ponerme en tus manos, Señor, mis manos levanto en adoración, yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Nada de mí, yo te puedo ofrecer, vengo ante ti, tal como soy, no encuentro palabras para expresar, lo que es sentirte cerca, y tu voz escuchar, rendido, rendido, estoy ante ti, yo quiero ponerme en tus manos, Señor, mis manos levanto en adoración, yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Rendido, 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 estoy ante ti, yo quiero ponerme en tus manos, Señor, Señor, mis manos levanto en adoración, yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Esperar en ti, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón, confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control, y esperaré en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón, confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Señor, yo confiaré en tu providencia, yo confiaré en su trayectoria, cuando la hermosura, de tu santidad, y reconociendo que tú eres Señor, todo poderoso y el gran yo soy, Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Tú eres Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angélica, tú eres Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angélica, soberano Dios, Dios omnipotente Rey de Reyes. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, soberano Dios, Dios omnipotente Rey de Reyes. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú. Señor Jesús, grande y poderoso es tu nombre, Señor Jesús. Señor Jesús, grande y grande y grande de Dios en el pueblo. Señor y poderoso es tu nombre. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, que el Señor los bendiga a todos. Que le bendiga a Javier, una vez más, a Rosiris. Amén. A la esposa también que nos acompaña en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo. También saludando a cada uno de los que están allí conectados en el Facebook. Deseamos que el Señor Jesús los bendiga grandemente. Gracias por estar ahí con nosotros. Hoy nos dirigimos a ustedes desde el hogar de la familia Santana, el Cordero Santana, ¿no? Sí. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos gracias a Dios porque ellos muy especialmente nos han abierto la puerta de su casa y la de su corazón también. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno porque podemos estar en este lugar. Y cada uno de los que están allí también atentos al desarrollo de este servicio en el nombre del Señor Jesús. Entonces, vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo y le vamos a presentar al Señor este tiempo que estamos en su presencia. Este tiempo que estamos para delitarnos en Él, para gozarnos en su presencia. El propósito de estos trabajos, de estos que estamos haciendo, pues es el de crear, ¿no? Y hacer de nuestros hogares lugares de transformación, ¿no? Un lugar en el cual podemos tener comunión con Dios, en el cual podemos expresar nuestras dudas. Podemos tener estos tiempos de cercanía, ¿no? Espiritual para con Dios y para con nosotros mismos, ¿no? Hay dudas, hay situaciones, hay cosas. De pronto en nuestro diario vivir, pero queremos llegar a través de estos estudios, a través de estos tiempos, con el propósito de estar más cerca, ¿no? De pronto en el templo, pues, ¿qué hacemos? El pastor está ahí arriba en el altar y la gente está aquí abajo escuchando, recibiendo y entran y salen y no hay como una interacción, no hay alguna pregunta y no se puede. Entonces acá, en medio del desarrollo de esto, pues, si hay preguntas, si hay cosas, las podemos hacer. Igual la visión, ¿cuál es? Establecer estos lugares, estos lugares de reunión en el nombre del Señor Jesús y a la vez tratar de que otras personas se nos añadan, ¿no? Y que a través de este hogar haya algo especial, ¿no? En el nombre del Señor Jesucristo, como nuevos nacimientos, como gente llegando a los pies del Señor Jesucristo y qué bueno empezar por nosotros mismos, ¿no? Primero el Señor dijo, me seréis testigos en Jerusalén, hablando de la propia casa. Luego vino y habló un poco más profundo y después dijo, y vayan y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, en una estructura que va, digamos, creciendo progresivamente. Es decir, inicia la casa y se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo hasta alcanzar a todo el mundo. ¿Ven? Nosotros no nos preocupamos por todo el mundo, nos preocupamos por Puerto Boyacá, en los cuales la presencia de Dios se pueda mover, ¿no? Entonces, vamos a orar en ese orden de ideas y vamos a presentarle al Señor Jesús este tiempo, este programa de hogares que transforman vidas. Allí hay, vía el Facebook, también estamos por el WhatsApp a los que están escuchándonos y vamos a confiar en el Señor que nos está ayudando. ¿Ven? Entonces, oramos. Soberano Dios, amado Padre Celestial, altísimo Rey de la gloria, en esta hora, Señor Jesucristo, estamos delante de Tu divina presencia. Queriendo, Señor Jesús, suplicarte, mi Dios, que nos encontró, Dios mío, de este lugar, Señor Jesús, de las oraciones que se hacen en esta casa. Señor Jesús, este tiempo de que vamos a estar en Tu presencia, Señor. Señor, Dios mío, Tú eres grande, Señor, Tú eres maravilloso, Tú eres absolutamente poderoso, Señor, y te pido que tomes el control, Señor, que tomes la dirección, mi Dios. Que nos bendigas y que bendigas a esta familia, Señor, que le abres las puertas de su casa para que la presencia de Dios descienda sobre ellos. Señor Jesús, y que, Dios mío, Tú puedas obrar de una manera especial, Señor, que reprendas, Dios mío, al devorador, Señor, que reprendas, Dios mío, toda obra, Señor, de iniquidad, mi Dios. Todo aquello que quiere destruir, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, lo echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Y te pedimos que de Tu paz descienda sobre esta casa, Señor, que Tu paz, Señor, habite en medio nuestro, Señor Jesús. Ayúdanos, toma el control, Señor, y la dirección de este tiempo que estamos en Tu presencia santa, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, vamos a hacer una oración más, y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que bendiga esta casa. Amén. No solamente las paredes y las estructuras, sino cuando hablo de casa, hablo de familia. Amén. Amén. Si, padre, tienen dos niñas, ya, dos jóvenes, ya grandes, y un nieto en camino. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, pues, rogamos al Señor que los cubra, y que su bendición les alcance, y que puedan heredar también, ¿no?, eterna salvación, que es el plan original del Señor, la salvación de nuestras almas. Entonces, vamos a orar por ella, vamos a orar por Jader, y vamos a orar por sus hijas, y también vamos a incluir dentro de esta oración a su hermana, Ivánel. Amén. Y vamos a orar por toda su familia, ¿no? Amén. Yo sé que muchos de pronto no conocen al Señor, como de pronto ya lo están empezando a conocer, pero creemos que Dios puede, a través de ella, abrir una puerta para que el Evangelio pueda llegar a ellos también. Amén. Amén. El Señor dice, creen en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Hablando acerca de la promesa que la salvación iba a alcanzar, también, o al menos iban a conocer el Evangelio, el resto de la familia. Ahora entonces vamos a orar con ese propósito, y le vamos a pedir al Señor que se glorifique. Señor, amado Dios del cielo, en tu nombre santo, Señor y sublime, hoy quiero suplicarte, mi Dios, porque tomes el control, Señor, porque tomes la dirección, Señor Jesucristo, porque obres de una manera poderosa, Señor, sobre esta familia, Señor, Cordero Santana, Señor. Oro, Señor Jesús, por sus hijas, Señor Jesucristo. Oro, Señor, por esta joven Angie, Señor. Oro, Señor Jesucristo, por Sofía, Señor. Oro, Señor Jesucristo, que tu obres de una manera especial, mi Dios, de una manera maravillosa, Rey de los cielos, Señor. Oro, Señor Jesucristo, porque bendiga la vida de la hermana, Señor, de Rosiris, Ibanel, Señor. Te pido que tomes el control, Señor, que derrames abundante bendición sobre ella, Señor Jesucristo. Oro por la familia de Jader también, Señor. Oro, Señor Jesucristo, porque ellos, Dios mío, puedan reconocer, Dios mío, la grandeza y la soberanía de este Dios, cuyo nombre es Jesucristo, al cual estamos adorando en esta noche, Señor. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, como dijo Pedro, Señor, y como le han dicho los apóstoles, Señor, hoy la salvación ha llegado a esta casa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y creemos que también por medio de estos medios, Señor Jesucristo, de las tecnologías de la información y la comunicación, Señor Jesucristo, allí por Facebook, allí por WhatsApp, Señor Jesucristo, te pedimos que transmitas una unción poderosa. Que transmita, Señor, una bendición, Señor Jesucristo, gloriosa, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, tú eres grande, tú eres santo, Señor, y maravilloso, Rey, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a estar cómodos allí. Yo le voy a pedir entonces a mi esposa, ¿no? Ella tiene un cántico, un cántico especial. Y vamos a escucharle en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, Dios les bendiga a todos los hermanos que están a través del Facebook. Los saludo en el cordial nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero entonar una canción que cual titula, Cuando Él habla. Cuando Dios habla, todo se cumple al pie de la letra, porque Él es un Dios perfecto, es un Dios santo, y Él siempre va a cumplir a cada una de las promesas que Él ha puesto en nuestras vidas. Amén. 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 Yo creo que el Señor es real, que el Señor hace milagros, hace maravillas, hace prodigios, ¿no? Él es un Dios de lo imposible. En honor del nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno, qué bueno, porque nos gozamos en la presencia maravillosa del Señor Jesucristo. Y creemos que, pues Él está en control de todas las cosas, ¿no? Nosotros, pues como iglesia, nuestra misión, nuestra labor, pues es la de ir y comunicar esa verdad, ¿no? Esa noticia. Realmente el Evangelio no es otra cosa más que las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de que Cristo Jesús pagó el precio de su salvación y de la mía, ¿no? No, el Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos ser libres, ¿de qué? Libres de la condenación eterna, libres de las consecuencias y de la fuerza del pecado, ¿no? Las ataduras que el pecado produce, todas esas cosas el Señor vino a deshacernas y a través de la cruz del Calvario, a través de su muerte en la cruz, pues Él las ha pagado el precio y hoy nosotros podemos gozar de esa salvación por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Entonces, como les estaba escribiendo aquí a mis hermanos del grupo y allí a los hermanos que están conectados día a Facebook, pues rogamos al Señor y cada uno de ustedes, si tienen sus peticiones, cada uno de ustedes si tienen algunas necesidades, es algo que deseen presentar delante de la presencia del Señor, pues qué bueno que lo hagan. Hoy estamos en un tiempo aquí familiar, en un tiempo en el cual la presencia de Dios puede moverse con libertad. Y no estamos limitados simplemente a un lugar solamente, sino que aquí estamos hablando la verdad de la palabra del Señor y la podemos compartir libremente también. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, bien, Aguilar acabo de escribir y poner los que ya desean enviar sus peticiones y sus necesidades. ¿Hay alguna otra situación por la cual quisiera que oráramos? Sí. Es que todo darle gracias al Señor por esa presencia que tenemos hoy. Amén. Acá que eres un privilegio. Que tenemos acá que tener este punto acá en nuestro hogar. Amén. Gloria a nosotros. Eso es. Mucho bendición. Así es. ¿ Samuel. ¿Rosírit? Ya dejé mis cartas a Dios Tengo paz en mi corazón Yo sé que va a ser que él hizo la obra en mi hermano Qué bendición Entonces Díganle que si se quiere conectar por el Facebook Ahí estamos y que lo están grabando Entonces Esa es la intención La intención de nosotros de venir a la casa Es poder relacionarnos Un poco más de cerca Y también que pues podamos Tener de pronto esa comunión Que muchas veces se pierde En grandes Cuando estamos congregados en gran número Que uno está aquí Que llegó el hermanito acá Que llegó el hermanito acá Que llegó el hermanito acá Entonces uno puede saludar a todos O uno viene y uno no sabe ni cómo se encuentra Cómo le pasó la semana Entonces aprovechamos estos momentos Para poder Comunicarnos Hablar acerca de De la palabra del Señor Primeramente Y también de nuestras necesidades El Señor pues a pesar de que las conoce También Él desea que Cada uno de nosotros Pues las presentemos Amén Gloria al nombre del Señor Jesucristo Entonces Mientras que de pronto Los hermanos van Van Escribiendo O poniendo sus Sus peticiones Vamos a Mirar un poco lo que dice La palabra del Señor Una lectura Una lectura Bíblica Gloria al nombre del Señor Jesús Y vamos a A leer el libro de Apocalipsis Apocalipsis capítulo 4 Porque hoy vamos a hablar de un tema muy bonito Y algo que me llena el corazón de 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 Alegría Es pensar Y saber que nuestro Dios no es un Dios Que se deja Ni mucho menos influenciar No se deja Manipular A Dios No lo convencen Como decimos nosotros vulgarmente Las lágrimas De cocodrilo Amén A Dios no lo mueve nada de eso Y me gusta esto porque la Biblia Es muy Explícita Y habla muchas veces Con respecto a la santidad De Dios Y esto es uno De los elementos más hermosos Que nosotros como Dios de Dios Podemos estudiar De De lo que es Dios ¿Ya? Y Apocalipsis capítulo 4 Nos habla bastante acerca Al respecto ¿No? Nos habla acerca de la adoración Que Que se le rinde al Señor En Reino de los cielos Amén Lo que está sucediendo Allá Entonces Vamos a leer La palabra de Dios Ahí en el Libro de Apocalipsis Gloria al nombre del Señor Jesucristo Apocalipsis capítulo 4 Apocalipsis capítulo 4 Dice la palabra del Señor Después de esto Y al decir después de esto ¿Qué quiere decir? Que hubo algo antes ¿No? Dice Después de lo que pasó antes Miré yo Dice ahí Y miré y aquí una puerta abierta en el cielo La primera voz que oí Como de trompeta Hablando conmigo Dijo Sube acá Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas Y al instante Yo estaba en el Espíritu Y aquí Un trono establecido en el cielo Y en el trono Uno Sentado Y el aspecto del que estaba sentado Era semejante a piedra de jaspe y de cuernadina Y había alrededor del trono Un arco iris Semejante en aspecto a la esmeralda Y alrededor del trono Había 24 tronos Y vi sentados en los tronos A 24 ancianos Vestidos de ropa blanca Con coronas de oro en sus cabezas Y del trono salían relámpagos Y truenos y voces Y delante del trono Ardían 7 lámparas de fuego Las cuales son los 7 espíritus de Dios Y delante del trono Había como un mar de vidrio Semejante al cristal Y junto al trono Alrededor del trono 4 seres vivientes Llenos de ojos delante y detrás El primer ser viviente Era semejante a un león El segundo era semejante a un becerro El tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto era semejante a un águila volando Y los 4 seres vivientes Tenían cada uno 6 alas Y alrededor y por dentro Estaban llenos de ojos Y no se sabían día y noche De decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todo Poderoso Dicen El que era, el que es y el que ha de venir Y siempre que aquellos seres vivientes Dan gloria y honra y acción de gracias Al que está sentado en el trono Al que vive por los siglos de los siglos Los 24 ancianos se postran delante Del que está sentado en el trono Y adoran al que vive por los siglos de los siglos Y echan sus coronas delante del trono Diciendo Señor Digno eres de recibir la gloria Y la honra Y el poder Porque tú creaste todas las cosas Y por tu voluntad existen Y fueron creadas Amén Gloria al nombre del Señor Jesucristo Aquí en el libro de Apocalipsis Es un libro muy hermoso El libro de Apocalipsis Realmente lo que dice Apocalipsis significa revelación O el libro de las revelaciones Estas revelaciones fueron dadas al apóstol Juan En una isla Llamada Patmos Y él estaba exiliado Por obedecer la palabra del Señor Y por predicar la palabra de Dios Él fue expulsado De su lugar Y de donde él habitaba Sin embargo me gusta mucho Porque creo que a la altura del capítulo 4 Ya la iglesia ha sido levantada Ya la iglesia se ha ido con el Señor Y nosotros estamos allá con él Rindiéndole esta adoración Amén Es decir Del capítulo 1 al capítulo 3 De Apocalipsis Todo tiene desarrollo Con cosas de aquí en la tierra Luego pasa y empieza Un relato en el cielo ¿No? Y entonces por eso dice Después de esto Mire O sea Después de que pasaron esas cosas Y en Sagras Y crece Y todo esto Ahora estoy acá Y dice Que está en el Espíritu Y está en el cielo Y Juan Empieza a describir Lo que él ve A veces nosotros Nos asustamos Con los relatos Que muestra El libro de Apocalipsis ¿No? Y nos asustamos Porque pensamos De que Uy pero Son seres Y ojos Y una cosa Y otra Y nos asustamos Pero no El libro de Apocalipsis En su mayoría Es lectura O es escritura De tipo Eh Ellos usan mucho Lo que es el simbolismo ¿No? El simbolismo Que es una Es un tipo de lectura Y de escritura También Eh Más que todo Hebrea Que tiene que ver Con el uso De imágenes Y de cosas Para expresar algo O un mensaje Que está ahí ¿Ya? Entonces Pues Eh Vamos a hablar No hay nadie más Que han puesto Sus peticiones Allí Entonces Vamos a pedir Al Señor Jesucristo Que bendiga A esta familia Y que bendiga A cada uno Eh Entonces Creo que Lo que hoy hay Es gratitud ¿No? Amén Gracias a Dios Por esta oportunidad Que nos da De estar en este lugar Pero sin embargo Vamos a orar Ya oramos Hace un momento Por las peticiones Entonces de acá Y por esta familia Pero ahorita vamos a Que me ayuden Y vamos a orar A favor de los que están Ahí conectados A los que están Por el Facebook También que el Señor Jesucristo Pues sea Obrando En sus vidas ¿No? Entonces Pedirle al Señor Que derrame abundante Bendición Sanidad Sobre el cuerpo De nuestra hermana Silvia Vamos a orar Por nuestra hermana Silvia Vamos a orar Por Eh Franci ¿No? Estamos orando Por ella Por ese Eh Eh Situaciones O estamos orando También A favor de Quiero que me ayuden A orar De La hija De una hermana Ella se llama Alice Ella vive en Bogotá Oí hablando con ella Ella me comentaba Que tiene Está esperando Unos resultados De su hija Que ya estaba Muy enfermita Pero pues Declaramos en el nombre De Jesús Que Dios va a orar De una manera poderosa Y esos resultados Van a salir bien Y ese Esa joven Va a ser testigo Del poder de Dios Amén Yo sé que si de pronto El hermano Llega a mirar Allí por El Facebook Pues deseamos Que el Señor Jesucristo Eh Le haga sentir Esa paz Y saber De que todo Va a estar bien Y que él Va a estar En control De esas cosas La hija Se llamó María Paz Entonces Vamos a orar Por ella Y vamos a dictar Bendición Sobre cada año De sus vidas En el nombre Del Señor Vamos a orar Por Mónica Por Julián Vamos a orar Por cada uno De sus vidas Vamos a orar Por ella Pidiéndole al Señor Jesucristo Que a pobre Es una manera Especial La vida de Rosa Es una joven Que pronto Yo sé Y la declaramos En el nombre De Jesús Que va a estar A los pies De Cristo Amén Que va a servir Es una gran Servidora Yo lo sé En el nombre De Jesús Y la misma Que esta familia Amén Amén Yo en el nombre Del Señor Oramos por Tallal Todos esos jóvenes Que creemos El Señor Los va a atraer Y los va a poner En sus manos Amén 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 Que tome la dirección, Señor Jesús, de cada una de nuestras vidas. Que tome la dirección, Señor, de nuestro ser, Señor, de nuestro corazón, Señor, de lo que somos, mi Dios, hacia ti, mi Dios. Tú que eres santo, Señor, y como lo acabamos de leer, habitas en la santidad, Señor Jesús. Dios mío, tú eres grande, mi Dios, y tú eres maravilloso, Jesús. Te pido, Señor, que tomes el control, Dios mío, y que te digas a cada uno de los que hemos nombrado, Señor. A cada uno de ellos, Señor, sus peticiones, sus necesidades, Señor. Dios mío, lo que ellos estén enfrentando, lo que ellos estén viviendo, Señor. En el nombre de Jesús, de Nazaret, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que tomes, Dios mío, el control, Señor. Dios mío, oramos también por Eduardo, Señor Jesús. Él tiene ese deseo de acercarse a ti, Señor. Pero que tomes el control, Señor, de una manera especial, Señor. Señor, oramos, Señor Jesucristo, por la familia Mapayo, Señor Jesús. Y te pedimos que Él estuvo en este lugar, Señor, también sirviéndote y honrando tu nombre. Que tú lo bendigas, Señor, que tú sanes, Señor Jesús. Dios mío, lo que esté sucediendo, lo que esté viviendo, lo que esté pasando en cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús, de Nazaret, Señor, te pedimos que tomes el control, Señor. Que tome la dirección, Señor, que nos ayudes y que derrames abundantemente de tu gloria y de tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Con el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, también bendíganos, Señor, al meditar en tu palabra, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Cuánto vamos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Puede ser como. Y entonces vamos a mirar un poco lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a entrar, hoy quiero hacer uso de este proyecto que el secretario nacional de nuestra iglesia, el hermano reverendo Carlos Giraldo, el Señor lo ha inspirado y le ha ayudado para que pueda desarrollarlo. Hoy quiero hacer uso de él y dar una enseñanza bastante hermosa en esta hora. con sermiente a la santidad del Señor, a lo que es la santidad del Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor, ¿qué? No, 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 solamente la santidad. Buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas. Adelante. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la nueva vida en Cristo, ¿no? Recuerde que todos hemos sido llamados a enfrentar un cambio, ¿no? en nuestra vida, ¿debido a qué? Debido a que hemos cometido demasiados errores en el pasado, hemos cometido demasiadas situaciones que han ofendido directamente a Dios, ¿no? En primera parte. Y luego, a cada uno de los que están a nuestro alrededor. Recuerde que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros cometemos alguna falta, cuando nosotros cometemos algún error, no lo estamos cometiendo solamente, aunque es directamente hacia Dios, también lo estamos haciendo directamente hacia nuestro prójimo, hacia quienes están, a nuestro alrededor. ¿Ven? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos la idea clara. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno, bienvenidos. Fíjense, ya siéntese. No, acá estoy. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Germán. Mucho gusto. Soy Germán. Aquí en la zona rota. Que usted. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Qué bueno. Mire cómo es el Señor. Gracias. Entonces, qué bueno, qué bueno que estén con nosotros para compartir este momento. ¿Eso? Como lo decía hace un instante, hoy quiero hablar acerca de un aspecto muy importante que es la santidad, ¿no? Que es lo que pide Dios de cada uno de nosotros, ¿no? Algunos de ustedes piensan que, o más bien ustedes que creen, Dios solamente está para o también pide, o también pide. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto? Que pide santidad. Pues no pide a nosotros dos que busquemos a llegar a los pies de Cristo, pero de corazón. No, a ver, ahora que está la pastora cantando, yo me quiero ver a ti. A ver, gloria al nombre de Jesús. ¿Qué bien? Sí, 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 sí. A ver, señora, ¿qué piensa usted? Ustedes piensan, ¿qué dicen? ¿Será que Dios solamente está para dar o también? ¿O también hay que dar? No pide algo. ¿Cierto? Él también pide algo de cada uno de nosotros, ¿cierto? Sí. Y, ¿qué creen ustedes que pide el Señor, además de lo que dijo Rosirio? Además de lo que dijo acerca de santidad, además de estas cosas. ¿Qué más creen que pide? Fidelidad. Fidelidad. Gracias. Sí, pero ya hay que ser un proyecto de gusto. Agradecidos. Amor. Gracias. ¿Cómo? Amor, amor, que haya amor. ¿Cómo existe? De la familia. Amor. Amor hacia él. Así es. Están aquí, el cliente, el cliente, el cliente, el cliente, el cliente. Nunca olvidarse de él. ¿Qué desea allí? A ver. Pastor, ella es la mujer que le comenté que vive, que era la hija de... De una mujer que vino, la mujer que vive. ¿A quién le comenté? Y qué bueno. Qué bueno. Pues Dios la, la tiene un propósito con todo, ¿no? Sí. Y el Señor hace cosas perfectas. Entonces, Entonces, bueno, realmente es correcto la respuesta es sí. El Señor, el pide algo más de nosotros. El pide, primero que todo, que le entreguemos nuestro corazón. El Señor dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Dame hoy tu corazón. A ver. El corazón en la Biblia no habla del órgano que bombea la sangre y que hace que nosotros estemos vivos. Él habla acerca del centro de las emociones del humano. Nosotros como seres humanos estamos compuestos por diversas partes. Dentro de ellas está el alma, ¿no? Y el alma es correspondiente o, según lo que estudiamos en la Escritura, es la parte racional, ¿no? Es la parte que nos hace ser diferentes de los animales. Porque recuerden que el Señor puso espíritu y puso vida sobre todo lo que hay debajo del sol, es decir, debajo del cielo. Es decir, todos los animales, todas las cosas que viven, que tienen vida, existen por el espíritu dador de vida, que es el del Señor. Ahí en el libro de Apocalipsis acabamos de mirar, ¿no? Él dice, vea, en el versículo 10, perdón, en el versículo 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿no? Por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, por la voluntad existe esto, lo que hoy vemos, existe y es una realidad porque Él lo creó. Entonces, al crearlo, Él puso un poco de Él, de su esencia, que es la vida. Por eso San Juan dice que en Él estaba la vida, ¿no? Y entonces, y Él es la luz que alumbra a todos los hombres, hablando de su poder y de su grandeza. Entonces, nosotros hablamos de corazón en la parte que es el centro de las emociones del ser humano. El corazón también representa, como se lo acaba de decir, el alma de la persona. Muchas veces la Biblia lo demuestra así. Y, ¿por qué es tan importante que le entreguemos nuestro corazón, o en pocas palabras, nuestra alma al Señor? Porque, dependiendo de lo que haya en nuestro corazón, dependiendo de lo que haya en nuestra alma, en nuestra vida, pues así mismo vamos a reaccionar, así mismo vamos a actuar, así mismo vamos a ser, ¿no? El Señor lo puso clarito. Y Él dijo, ¿de dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen los homicidios? ¿De dónde salen los hurtos? ¿De dónde salen las fornicaciones? ¿De dónde salen todas las cobras de iniquidad y que ofenden al Señor y que ofenden, o que agreden directamente a nuestros prójimos? Del corazón. ¿Ya? Del corazón. Entonces, tenemos que partir desde ese punto, para lo que vamos a analizar hoy, en esta oportunidad, a través de esta enseñanza, que es acerca de la santidad de Dios, en Cristo Jesús, que es algo primordial, si deseamos heredar la vida eterna, si deseamos heredar la salvación. ¿Ya? Entonces, el Señor, como lo acabamos de mirar, Él pide primero una entrega completa, de lo que nosotros somos hacia Él. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nosotros llegamos con ese mismo corazón y con ese mismo sentido, sabiendo lo malo que hemos hecho, y sintiendo la carga por lo malo que hemos realizado, y saber de que con esas acciones, y con lo que hacemos diariamente, estamos abofeteando directamente al Señor. ¿A ver? Usted dirá, ¿pero cómo es posible esto? Pues es cierto, porque, para Dios, el pecado es el equivalente a encontrarnos con un cuerpo muerto en descomposición. Para Él es lo mismo, eso es inmundo y eso apesta. ¿Ya? Para Él tiene la misma equivalencia. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros estamos en el pecado, por eso no podemos tener esa comunión con Dios. Por eso el Señor hace una separación entre el que ha sido Hijo de Dios y el que no lo es, ¿no? O el que ha pasado a ser Hijo de Dios y el que todavía no lo es. Es decir, como Dios creó todas las cosas, todos somos creación de Dios. Pero, para pasar a ser Hijo de Dios, debemos de tener un nivel mucho más alto de relación con Dios. Y no porque Dios lo, digamos, tenga, digamos, como ese deseo de alejar a la gente, sino que por el contrario, que todos nos acerquemos a Él, ¿no? Esa es la voluntad del Señor, que nosotros nos podamos acercar a Él. Pero un paso indispensable para podernos acercar a Dios es empezar una nueva vida. Empezar una nueva vida. ¿Qué representa una nueva vida? Una nueva vida representa dejar de hacer lo que se estaba haciendo antes y empezar a hacer las cosas contando con la dirección y la aprobación de Dios mismo. ¿Me hago entender? Es decir, yo no puedo decir, yo amo a Dios, pero con esta boca le estoy diciendo amo a Dios, pero con esta misma boca estoy maldiciendo a mi prójimo. Yo no puedo decir, yo amo a Dios, pero con estas mismas manos que lo alaban, estas mismas manos van y matan. Yo no puedo decir, yo alabo a Dios, o yo sirvo a Dios, o yo soy de Dios, cuando mis actos lo niegan. Y entonces estaríamos cayendo en el error que el mismo Señor Jesucristo dijo. Este pueblo del labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Creen ustedes que eso sucede hoy en día, o es solamente el tiempo de la Biblia? ¿Cierto que sí? Sucede hoy también, ¿cierto? Entonces, si sucede hoy en día, ¿ustedes qué dicen? ¿Será que la Escritura todavía tiene validez hoy en día? Nada en realidad. Tiene validez, ¿cierto? La Escritura todavía es válida. Hay gente que la quiere menospreciar, que quiere decir, no, 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 eso es un libro anticuado, que ya no sirve para nada, que sus reglas son retrógradas, es decir, que se quedaron en el pasado, y eso no es necesario para nosotros. Pero yo les quiero decir, desde que el hombre siga pervertiéndose moralmente, la Biblia todavía sigue siendo un manual que lo va a corregir. ¿Ya? ¿Por qué los hombres no quieren leer la Biblia? ¿Por qué la gente no quiere leer la Biblia? ¿Ustedes qué dicen? A veces por temor. A veces por temor. ¿Por qué? 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 ¿Qué está pasando? Y el día que yo lo leí no me gustó. ¿Por qué? Porque la Biblia es todo. Todo lo que es feliz es que... Así es. Y fuera de eso, la Biblia nos confronta directamente. Sí. La Biblia nos enfrenta y nos dice, usted no está tan limpio como usted dice ser que es limpio. La Biblia le dice a usted en la cara lo malo que usted está haciendo. Cuando oí una muchacha cuando mambo y me dice, siempre que ha hablado de la Biblia le digo, si yo la Biblia me habla y siempre dice lo mismo. Yo le dije a usted y le dice, adulterio, adulterio, ya. Y yo lo hago, pero normal, que no sé qué, y yo me quedé juntando. Imagínense, le están confrontando la cara a lo que está haciendo y no, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Entonces, mire, Efesios 4, 17 y 18 nos dice a través del apóstol Pablo que ya no vale la circuncisión, o bueno, hablémoslo acerca en nuestras palabras, ya no valen las leyes que yo pueda cumplir humanamente hablando por mi fuerza, sino una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Ya? Él es el único que puede cambiarnos. ¿Existe algo dentro de su vida que usted no puede vencer? No me lo va a decir en este momento, pero si existe, yo le quiero presentar hoy al que le puede ayudar, al que le puede cambiar y al que le puede hacer hacer de usted una nueva criatura. Entonces, eso lo dice Corintio, ¿no? Pablo le digo a la gente aquí en Corintio y le digo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, vamos a mirar lo que dice Efesios 4, 17 y 18 y dice el texto de la siguiente manera. Esto pues digo y le quiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? Es decir, uno endurece ese corazón y cuando lo endurece, la palabra de Dios no puede entrar. Es el equivalente a lo que dijo el Señor. ¿Alguna vez han escuchado la parábola del sembrador? Cuando el Señor Jesucristo lo puso, hubo un hombre que salió a ciertas horas del día y dice que esparció la semilla y dice que una parte de la semilla cayó junto al camino, que otra parte de la semilla cayó entre las espinas, que otra parte de la semilla cayó sobre la roca. Y bueno, la semilla cayó en diferentes terrenos y otra cayó en buena tierra. Entonces, Él empieza a describir cada uno de los resultados. La semilla que cayó junto al camino dice que vinieron las aves y se la llevaron. La semilla que cayó junto al camino al nacer, los espinos la ahogaron. Y dice que al caer la semilla sobre la roca, dice que nació, pero al tratar de echar raíces, pues como no podía cimentarse sobre la roca, entonces salió el sol y la quemó. Y por último, está la semilla que cayó en buena tierra, que dio fruto y dice que dio fruto al 100 y al 30 y al 60 por uno. Es decir, dio fruto. ¿Qué quiere decir el Señor con esa enseñanza? Que la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra del Señor que cae y se esparce por todas partes. El terreno es cada uno de nosotros. Usted puede ser ese terreno que es junto al camino. Que vienen las aves, ¿cuáles son las aves? Las aves son los afanes, las preocupaciones, los deseos de este mundo y se las llevan. Se llevan las semillas. ¿Ya? Luego viene la parte de la semilla que cayó entre espinos y dentro de los espinos empezó a crecer. ¿Pero qué pasó? ¿Qué son esos espinos? Los problemas, las dificultades, la gente que la escucha y se alegra de escuchar la palabra de Dios, pero que al escucharla se siente gozoso, pero después de que se va y empieza a vivir otra vez su vida, o sale del culto, o sale de la iglesia, o sale del servicio, resulta que los afanes, perdón, las preocupaciones, los problemas, las dificultades, ahogan la semilla y ya la palabra de Dios no fluye, no crece, sino que nos preocupamos más por otras cosas y la palabra de Dios entonces no prospera. Luego viene la que nació en la roca y la roca, pues ella trató de sacar semilla y de crecer un poco, pero al salir el sol se quemó porque no tenía fundamento. Entonces, ese sol es el enemigo, es todas estas situaciones que se nos presentan, otra vez la prueba, otra vez la lucha, pero que como no tiene raíz, como no puede fundamentarse, no puede dar fruto, ¿me van a entender? Y al no dar fruto la palabra del Señor, pues simplemente no pasa nada. Pero hay otros en los cuales la semilla cae y nuestro corazón la recibe y nuestro corazón la defiende y nuestro corazón la tesora y nuestro corazón deja que prospere la palabra del Señor. Si ve la importancia de nuestro corazón, ahora la pregunta es ¿qué tipo de corazón tiene usted? ¿Qué tipo de corazón tiene? ¿Una roca como tal que no permite que la palabra de Dios entre y eche raíz? O tal vez de aquellos que les gusta escucharla y la recibe con alegría, pero cuando viene el problema se acabó la alegría y se acabó la palabra de Dios y se acabó todo. ¿Amén? Amén. Entonces, mi recomendación en esta noche es a que nosotros nos convertamos en tierra fértil, ¿no? Y Pablo lo está diciendo, que andábamos por la ignorancia de nuestro corazón. Nosotros somos ignorantes a la medida en que no conocemos la palabra de Dios y hacemos cosas que Dios no nos ha mandado hacer. ¿Ya? Entonces, Pablo dijo, no, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, a oscuras, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Y mire lo tremendo que sigue, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la edad ansibia para cometer con la vida es toda clase de impureza. Tremendo. Porque después de que perdieron toda sensibilidad, ¿sensibilidad a qué? A la palabra de Dios. Que la palabra de Dios ya no los amonesta. A usted le puede decir, como usted decía, lo lee, lo mira y dice que es un adultero y no entiende todavía porque perdió la sensibilidad a la palabra de Dios. Y ya la palabra de Dios le sigue hablando y le sigue diciendo y le sigue diciendo no se vaya por ahí, no se vaya por ahí hasta que se va por ahí y se estrella. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque se pierde la sensibilidad a la palabra de Dios. Entonces, cuando ya no hay una sensibilidad en mi corazón, ya no me importa lo que diga la palabra de Dios, eso es un libro. Entonces, empiezan los argumentos. La palabra de Dios fue escrita por hombres y esto y lo otro y le empiezan a meter argumentos para no obedecer en vez de meter argumentos para obedecer. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué necesitamos una nueva vida? Porque primero, Dios es santo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo es o no lo es? Amén. Dios es extremadamente santo. Lo leímos aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 8, y dice que los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis salas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Ahí habla de que nada se esconde. Cuando dice que está lleno de ojos es porque es un lenguaje simbólico y ahí está hablando acerca de que no se escapa absolutamente nada. Todos los también. ¿Sí van a entender? Entonces, también dice, pero ellos, esos seres vivientes, daban gloria y honra al Señor y dicen que no cesan día y noche de decirles santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Y quién es el que ha de venir? Jesucristo mismo va a volver otra vez. Así como Él fue levantado en el monte de los olivos, ahí sobre ese mismo monte descenderá. ¿Cuándo? No lo sabemos. Estamos esperando ese acontecimiento. Porque cuando nosotros realmente no estamos como tal esperando eso, porque nosotros estamos esperando en el momento en el que la iglesia sea levantada, lo que llamamos el rato, el arrebatamiento. Eso es un evento antes del día del Señor, antes de que Jesucristo vuelva a la tierra. Porque cuando ella venga, ya no viene a perdonar. Ella viene con una espada y viene en un caballo, como vienen los reyes para la guerra. Entonces, en ese momento ya no viene a perdonar. La gente dice, no, si en algún momento Dios me va a perdonar y ya Dios me va a sacar de allá y me va a llevar a vivir al cielo. Y no, si usted no entra ahora que hay oportunidad, ya no va a haber más oportunidad. Por eso el Señor dice, hay necesidad de una nueva vida. La gente no lo acepta porque no le gusta. Pero cuando usted acepta la palabra de Dios, usted se somete a la palabra de Dios y usted recibe la transformación. Por eso el que es drogadicto, deja de ser drogadicto porque Cristo le da una nueva vida. El que es borracho, pues deja de ser borracho porque Cristo le da una nueva vida. ¿Ya? Y ese es el mensaje de la palabra de Dios. Estamos bajo esa idea del domingo pasado que yo estuve hablando acerca de los mensajes y de personas que hablan pero que desvían a la gente del corazón de Dios y de la voluntad de Dios y que lo hacen olvidarse en el nombre del Señor. ¿Ya? Ahora, yo no quiero eso, yo quiero hacer un elemento para que la gente vuelva a Dios. Para que la gente reconozca la necesidad que hay en cada corazón de dejar a Dios entrar. ¿Ya? De dejarlo a Él actuar. ¿Me hago entender? Entonces, hablando de la santidad de Dios, Dios primero, vean, como Él es santo, Él también pide santidad en nosotros. Hay gente que dice, no, yo no puedo, yo tengo mucha de esto. No, es que usted por sus propias fuerzas no lo puede hacer. Por eso tiene que venir un acto de renovación que es primero el arrepentimiento. Luego viene el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo sumergidos en agua para perdón de los pecados. ¿Ya? Luego viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nos da el poder para resistir a las acechanzas del diablo, a las tentaciones, a los problemas y a todas esas cosas. ¿Ya? Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no vamos a poder lograrlo. Por eso necesitamos primero nacer de nuevo, a través del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Ya? Luego de que Dios pide, como Él es santo, también pide santidad de nosotros. Hebreos 12.10 nos habla acerca de eso y Él dice que Dios quiere que participemos de su santidad. Él quiere que seamos santos como Él es santo. Su naturaleza es la santidad. Recuerde que los seres dicen en el cielo ¿qué le dicen a Él? ¿Cómo le dicen que Dios le dice a Dios? En la alabanza que leíamos ¿qué era lo que Dios le decía? Santo, santo, santo. ¿Cierto? Y cuando miramos a Isaías Isaías también pasa lo mismo. También habían seres vivientes, estaban con... Eran querubines en esta ocasión y cada uno volaba pero no le daban alabanza al Señor y le decían santo, santo, santo. ¿Ya? Entonces, la naturaleza de Dios es esa, su santidad. Esa es la esencia de Dios. Por eso la mente de que viviendo en pecado me puedo acercar a Dios. No, el Señor nos rescata del pecado, nos saca del pecado, nos limpia del pecado y nos acerca a Él cuando nos alejamos del pecado. ¿Me van a entender? Antes no. Antes el Señor puede, Él dice que le hace llover sobre buenos y sobre malos. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él da todas esas cosas porque eso está dado para todos. Es probable que ustedes reciban bendiciones. Es probable que ustedes reciban algo de parte de Dios. Pero eso no le asegura de que va a entrar en el reino de los cielos. Eso le asegura de que Dios es fiel y de que Él cumple su promesa. Pero lo que realmente me va a asegurar que yo puedo entrar en el reino de los cielos es ser santo como Él es santo. Y la santidad involucra también todo nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero tienen que empezar por algo y primero en lo natural, primero somos nosotros, la carne, tienen que purificarse esto, nuestro ser. Por eso de pronto entramos a la situación de que bueno ¿y por qué ellos se visten así? ¿y por qué ellos actúan así? ¿y por qué ellos son así o por qué ellos tienen esto? Bueno, porque la palabra del Señor nos establece reglas prácticas de comportamiento. ¿Por qué? La palabra también dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? ¿Usted le creía al borracho saliendo de la cantina que es un fiel seguidor del Señor Jesús? ¿Ustedes qué dicen? ¿Le creía? Si el hombre viene y le dice arrepiéntase y él llega así y no ¿Ustedes qué dicen? ¿Le creen o no le creen? ¿Ustedes creen que el Señor existe y que ha hecho algo en él? ¿Cierto que no? Ustedes tienen que ver el cambio en esa persona primero para darse cuenta de que Cristo realmente está obrando. ¿Cierto que sí? Entonces por eso la santidad debe de manifestarse en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Todo lo que es el hombre tiene que ser consagrado al Señor. Su cuerpo, su alma, su espíritu. ¿Ya? ¿Cómo consagro mi espíritu? Cuando se lo conecta con el Señor. Su espíritu está diseñado para conectarse con Dios porque de él viene. ¿Ya? Pero su alma se une más a su emoción, a su cuerpo. ¿Ya? Y como se une más a su cuerpo pues es más propensa a fallar. ¿Ya? Entonces el alma lo vinculamos más hacia nuestro cuerpo que sería cerca al siguiente elemento que es este precisamente el cuerpo. ¿Ya? Entonces debemos de vivir en santidad debemos de vivir en santidad en nuestra mente. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que Dios se fija en los pensamientos o no? ¿Qué dicen? ¿Será que Dios examina los pensamientos o no? ¿Cierto? ¿Usted cree que de pronto de él se le escapan los pensamientos? ¿Cierto que no? Dice que cada uno de nuestros pensamientos Dios conoce. y a unos que ni siquiera han salido de nuestra ahí ya los conoce. ¿Qué? ¿Ahí? ¿Cómo dice la humanidad todo lo sabe? Todo lo ve y todo lo sabe. Exactamente. Todos lo conocen. Entonces nuestros pensamientos tienen que cambiar. ¿Cierto? Nuestros pensamientos tienen que ser renovados. Por eso Pablo dijo, renovados en el espíritu de vuestra mente Es decir, nuestro pensamiento tiene que ser transformado ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le interesa tanto el pensamiento? Vuelvo y le digo Porque el borracho se emborracha primero en la mente Nadie dice, yo me voy a ir a emborrachar porque simplemente se le atravesó todo así y ya No, ya lo tenía en mente Dice, estoy esperando el viernes para salir y gastarme todo lo que trabaja en la semana Y como es festivo me voy a pasar hasta el lunes de festivo ¿Sí van a entender? Pero ya lo piensa Primero lo piensa, lo hace en su pensamiento ¿Ya? Lo mismo el adultero, lo mismo el fornicario Lo mismo el idólatra, lo mismo el ladrón Todo lo hace El ladrón está pensando, ¿cómo me le puedo quitar ese celular a ese muchacho? Y lo piensa ¿Ya? Lo maneja en su mente ¿Sí van a entender? Por eso el Señor quiere que seamos santos en nuestra mente Es decir, llega un pensamiento Usted no es culpable de ese pensamiento que le apareció Pero sí es culpable de dejarse dominar de ese pensamiento Porque el pensamiento viene sobre usted Pero usted lo puede sacar Y usted puede decir, no, 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 eso no es Eso no es correcto Yo tengo que hacer otra cosa muy diferente ¿Ya van a entender? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque incluso al Señor Jesucristo lo tentaron Y el Señor Jesús fue santo en todo Pero a Él lo tentaron Entonces, la tentación no es pecado El pecado viene cuando accedemos a la tentación Cuando obedecemos a la tentación ¿Me van a entender? Ahora El siguiente aspecto es la santidad del cuerpo Primero de Pedro 1.15 dice que la santidad incluye todas las áreas de la vida Todo nuestro cuerpo tiene que ser guardado exclusivamente para el Señor La palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo ¿Y usted cree que el Espíritu Santo va a venir a morar en una persona mentirosa? ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a venir a habitar en una casa sucia? Con manchado, con pecado, con inmoralidad, con pornografía, con todas esas cosas ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que el Espíritu de Dios viene a morar ahí? ¿Será que Dios mismo viene a morar ahí? Jamás, ¿cierto? O más bien, hagámoslo en un ambiente natural ¿Usted entraría a una casa que huele feo desde la puerta? Ay, no ¿Cierto que no? ¿Cierto que más bien le dice yo me encontro día? Yo me encontro día A ver, gloria al nombre del Señor Pastor, una cosa que me ha gustado Cuando el enemigo atentó a Jesús ¿Qué era la palabra que él le decía? ¿Al diablo? ¿Cuándo él le decía? ¿Y el desierto? ¿Cuándo él estuvo que lo tentó en el desierto? ¿Qué le decía? Sí, no Satanás primero le presentó Él creo que le presentó tres aspectos importantes Primero Lo tentó con él la necesidad principal que era el hambre El Señor dice que después de cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre Y inmediatamente vino el tentador Entonces, eso nos quiere decir que a nosotros Nos va a llegar la situación En el momento en que usted tiene la necesidad ¿Sí o no? Usted tiene hambre Y en ese momento Satanás le apareció Y el Señor le dijo Diga que estas piedras se conviertan en pan Porque si usted es hijo de Dios Dígale que conviertan esas piedras en pan Pero el Señor estaba enfocado en las cosas Y Él le dijo No solo de pan vivía el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Y en el desierto también el Señor fue tentado con la ambición Con el poder Porque se dice que Satanás le presentó todos los reinos de la tierra Y le dijo Todo esto te daré a ti si postrado me adorales Y el Señor le dijo Apártate de mí Satanás Porque escrito está El Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás ¿Sí? Y entonces cuando el Señor Él por último Lo tentó desafiando El poder de Dios Y le dice Lánzate Dice que lo llevó hasta el pináculo Es decir En la parte más alta del templo Y desde allá Le dijo Lánzate porque Escrito está A sus ángeles enviará Delante de ti Para que tu pie no tropiece en piedra Eso lo dice el Salmo 91 Y Satanás le lo sabe ¿Sí? Pero lo usa Para 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 mal Para cambiar la verdad Entonces Entonces Él le dijo Al Señor Y el Señor le dijo Escrito está No tentarás al Señor Tu Dios Entonces Es muy hermoso ¿Por qué? Porque con la misma palabra Se resiste a Satanás Con la misma palabra Se le hace frente al maligno Con la misma palabra Se puede romper Eh Digamos Los 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 ataques Eh Los ataques Del maligno ¿Amén? Entonces Eh Continuando Eh La palabra del Señor Dice que Eh En nuestro cuerpo Dice que incluye La manera de vestir ¿No? En primera de Timoteo 2.9 El Señor dice que La mujer O eso tiene que ¿No? ¿Qué es el decoro? ¿Ustedes qué dicen? Sí El decoro No es ponerle Más cositas al cuerpo Y decorar Y decorar Y decorar Y decorar No Eso no es decoro El decoro Es decencia Es la decencia A la hora de vestir Es saber De que su cuerpo Es santo De que su cuerpo Está guardado Para Él O para ella Es decir Para su esposo Para su esposa Para nadie más Nadie más tiene que andar mirando Lo que es suyo Porque eso es solamente Para su esposo Para su esposa ¿Amén? Entonces por eso mi cuerpo Tiene que estar completamente Reflejando eso Y el decoro El decoro es eso Por eso ahí vamos a lo que estamos hablando ahorita ¿Verdad? Pero por qué eso así No Porque la palabra del Señor Enseña No tiene que ser Un vestido costoso No tiene que ser Nada de esas cosas Lo que tiene que ser Es decencia ¿No va a entender? Lo que tiene que ser Es algo prudente Algo que no muestre más De lo que tiene que mostrar Usted sabe que El ser humano Se basa Primero por lo que mira ¿No? Y más que todo Los hombres En el caso En el caso De sentirse atraído Hacia una mujer ¿Por qué cree que un hombre sale Y se queda mirando así Cuando una mujer pasa? ¿Por qué? ¿Puede? Es eso Porque entra por los ojos ¿Sí van a entender? Porque entra por los ojos Entonces Si esto De pronto lo mira Las mujeres O los que están liderando Los movimientos feministas Pues me van a afildar a mí De Mejor dicho De lo peor Pero es que es la verdad Si nosotros Como seres humanos No No nos guardamos Pues somos ocasión De tropiezo ¿Ya? En el caso De las mujeres Pues las mujeres El señor las dotó De belleza ¿Ya? Incluso también Los hombres Que Que andan por ahí Sibiendo Que yo soy el más acuerpado Yo soy el más grande ¿Ya? Entonces Que yo quiero que Todo el mundo me mire Que entre más ajustado Me quiera la camisa Pues mejor Porque más de menos Los Los músculos ¿No? Y entonces Que Que Entonces El señor Nos manda a eso Ahora Seguimos a que Está el decoro Que es la esencia Está el pudor ¿Qué creen ustedes Que es el pudor? Uno dice Yo tengo el pudor Como que No ¿Cierto? Bien Entonces El pudor Es la vergüenza De exponer el cuerpo Ajá Y está así Y la falta Es como Así nomás Y la jalan Y si la bajan Pues Te tapaba acá Y no te tapaba acá Entonces 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 Imagínense Si no quieren Andar con ese problema Toda hora Entonces Pues póngase Algo Que le quede De acuerdo A Algo Que no No lo exponga Y que no Sabe Que no Quede usted En vergüenza ¿Cierto? Hoy en día Pues se ha perdido El pudor Usted lo ve En la televisión Y entre menos Ropa tenga Pues más van a vender Y más propaganda Van a hacer Yo siempre me he preguntado Bueno ¿Y qué tiene que ver Una mujer desnuda Con una tarra de pintura? Pues Lo que pasa es que La mujer desnuda Atrae la atención Ya teniendo la atención Entonces le ventan el producto Y eso Y eso es lo que Y eso es lo que Lo que Como funciona El mundo Hoy en día Por eso usted Reabre las redes sociales Está Eso a la flor De pie La inmoralidad El pecado Y todo el mundo Menor dicho Es ahí Entonces Por último La modestia La modestia La sobriedad La sensatez Es la manifestación Externa De una pureza Interna ¿Me vamos a entender? Entonces Es la manifestación De Mi pureza interna Si uno es puro Internamente Lo va a hacer Externamente ¿Cierto? Hay gente que dice Ay Dios Lo que mira es el Corazón Dios lo que ve es el corazón A mi no me juzgues Por como me estoy vistiendo No Pero es que es lógico Que de la abundancia Del corazón Habla la boca Y de la abundancia Del corazón Se refleja En todo mi ser Usted por No es por No es por señalar Porque no Pero la escritura Nos enseña De que la pureza interna Se refleja Externamente Si usted es puro Internamente Pues usted Se va a cubrir Usted va a ser Muy pulcro Usted va a ser Con mucho pudor ¿No? A la hora De andar Y de todas esas cosas Ahora por último La santidad En la vida diaria En palabras Y en obras Voy a ir rápidamente Porque el tiempo ya ha pasado Y dice que Hay que hablar sin mentiras Solamente con la verdad Hay que controlar la ira ¿Cuántos nos airamos? ¿Cierto? Hay que controlar la ira Hay que vivir una vida honesta Hay que vivir una vida honesta ¿Qué es una vida honesta? Ser transparente Tal cual soy ¿Ya? Ser es la misma persona aquí Como en público O en secreto Que no solamente En público Que Juliánito es el más elegante Y que Juliánito es Ay Dios mío Es un ejemplo Pero entra a la casa Y se transforma En la bestia ¿Ya? No pastor Yo a veces digo Yo quisiera tener una cara De famosa Pero no se diga ¿Qué es la familia Se deja No me preocupes Pero si es que Cuando el señor Entre Es el más bueno Es el propio caro No El señor Vea El señor El señor se encarga De poner esa Esa gracia ¿Ya? Esa es la gracia Y el señor Y el señor La va a dar La medida En que va transformando Nuestro corazón El va cambiando Nuestro temblante Nuestro rostro Va cambiando Todos los días ¿Ustedes acuerdan Que pasó con Moisés Cuando descendió Del monte? Moisés La esplandecía Y su rostro Era diferente Porque había estado Con el señor Entonces cuando nosotros Estamos más tiempo Con Dios Nuestro rostro Va cambiando ¿Ya? Entonces su rostro Hacer algo O empiezas Por ejemplo A la persona Me mata Con chum Y al rostro Exactamente Exactamente Miremos Lo que pasó Con Caín y Abel ¿No? ¿Qué pasó Con Caín y Abel? Dice que cuando Caín mató a Abel El señor Miró el rostro De Caín Y le dijo ¿Por qué cayó Tu semblante? Necesita La cara de Abel Cambió Después de que Mató a la hermana Y aunque Y aunque el señor Bueno entonces Avanzando Dice que Tenemos que vivir Sin malas palabras Las malas palabras No van Con una vida De santidad Y de agradar A Dios Completamente no Amor No 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 coordina ¿Ya? Entonces Dice la amargura El enojo La ira Los gritos El maldecir Y la malicia Deben desaparecer De nosotros ¿Qué es la malicia? Yo ya sé Que es la malicia Y le voy a meter Esta trampita Por acá Porque yo sé Que me va a ir adelante Esa es la malicia Y hay que morir A eso Es la malicia ¿Sí? Hay que morir A eso Porque el señor Dice De que nosotros No tenemos Que ser así Simplemente Porque nosotros Ya estamos Confiando en el señor Y nosotros No tenemos Que andar Poniendo trampitas Y cositas Porque el señor Es el que va Por delante De nosotros Arreglándonos En el camino Yo voy tranquilo Yo no tengo necesidad De poner en tropiezo A nadie Porque ese solito Se cae Entonces Por último Pues los malos pensamientos Las malas palabras Y las malas obras Entristecen al Espíritu Santo Si Dios viene a morar Dentro de nosotros Y ya está dentro de nosotros Pero empezamos A comportarnos mal El Espíritu Santo Le va Entristeciendo Y cuando le va Entristeciendo Pues nos va a florecer Y nos va a mostrar Su gloria Como pudiéramos Entonces vea Para concluir La santidad Es hermosa La santidad Es un privilegio La santificación Es una obra Del Espíritu Santo La palabra de Dios Y el nombre Y la sangre Del Señor Jesucristo El Salmo 93 5 dice Que la santidad Nos conviene Nos conviene A nosotros Y es Estar libre Del dominio Y de la corrupción Del pecado Eso es la santidad Estar libre Del pecado A mi la cerveza No me influye Ningún efecto En mi vida A mi la inmoralidad A mi esas cosas No van conmigo Porque yo quiero ser santo Como el Señor es ¿Ya? ¿Por qué me conviene? Porque si usted se emborracha Y si usted hace esas cosas No van a ir a la orden A los cielos Usted va a poder vivir Muchas cosas aquí En esta tierra Pero no piense ir al cielo Porque jamás Lo va a lograr Y Dios no lo va a dejar entrar Porque la clave Digamos Para usted Abordar un vuelo O abordar un bus ¿Qué tiene que llevar? Un bolete Un bolete ¿Cierto? Y el tiquete Le dice que usted Está apto para entrar En ese En ese En ese vuelo O en ese medio de transporte Lo mismo pasa Para entrar al cielo Al entrar al cielo El tiquete es La santidad La nueva vida En Cristo Jesús El haber sido bautizados En el nombre del Señor Y el haber recibido Su misericordia Y su perdón ¿Amén? Entonces eso es Y por último Entonces Terminamos con que Hay que vivir El privilegio De una vida nueva Hay que crecer En la santidad Cada día Y hay que recordar Que sin santidad Nadie Verá A Dios Nadie va a ver A Dios Sin santidad ¿Quiere usted Quiere usted Ver a Dios En su vida En su trabajo En donde usted vaya Sea sano Sea puro Viva una vida nueva Y como dice Rosiris En ese momento Usted va a reflejar Entonces Vamos a Finalizar Amén Le vamos a orar Y le vamos a pedir Al Señor Jesucristo Que le haga la obra Amén Entonces hermanos Cerremos nuestros ojos Y hablemos con Dios Y yo quisiera Decirles a ustedes Y lanzarles un desafío Un reto ¿Qué piensan ustedes En un futuro O qué piensan ustedes Del momento Siguiente Después de que salgan De aquí ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es su respuesta Ante lo que hemos hablado? ¿Qué tal si su respuesta Es abrir su corazón Y entregárselo En las manos del Señor? Hoy Dios está pidiendo Su corazón Para cambiarlo Para limpiarlo Para transformarlo Por eso ustedes dicen ¿Cómo es que ese Señor Si yo lo conozco Y ese era el peor borracho Y ese era el peor Y esa lo señala Después usted lo ve Completamente transformado Eso lo hace El poder del Espíritu de Dios Amén Y el limpia Y el transforma Y hoy hay una oportunidad Para que ustedes Experimenten eso Si ustedes desean Hoy el Señor Jesucristo Puede entrar De una vez Y para siempre En sus corazones Y tomar el control Y transformarles Por completo Amén ¿Qué dicen ustedes? Eso está En sus manos Ustedes desean Iniciar esta nueva vida Nosotros estamos aquí Como pastores Sirviendo al Señor Y queriendo Caminar con ustedes Esta senda Hacia el cielo Amén Entonces ustedes deciden No le abrís La puerta de su corazón Al Señor Hoy el Señor Los puede aceptar Hoy el Señor Los quiere recibir Hoy el Señor Los quiere perdonar Entonces Quisieran ustedes Hacer esta oración En el nombre Del Señor Jesucristo Y abrirle su corazón Al Señor Entregárselo En sus manos Y decirle Señor Yo te entrego Mi vida hoy Yo quiero cambiar Yo quiero vivir Una vida diferente Yo quiero Yo estoy cansado Del pecado Yo estoy cansado De que me vaya Como dicen Popularmente Como perros Dicen Dicen que Eso es cuando Que le va muy mal ¿No? Entonces Si usted Quiere un cambio Hoy es el día Hoy el Señor Jesús quiere Tratar con ustedes Y el Señor Quiere obrar Amén Entonces Quisieran ustedes Orar Y empezar A acercarse Al Señor A través de estos Del mensaje De la palabra Del Señor Amén Amén Gloria al nombre del Señor Entonces vamos a orar Cierren sus ojos Y usted ahí En esta hora Hable con Dios Directamente Y dígale Su realidad Lo que usted desea Con Él Lo que usted quiere Con Él Y Si ustedes desean Ser salvos Y si ustedes desean Heredar la vida Eterna Señor Jesús Hoy he predicado Tu palabra Señor Hoy he hablado Señor Jesucristo Lo que has puesto En mis labios Y te pido Que tomes el control Señor Y la dirección De cada uno de nosotros De nuestra vida Señor Que nos guíe De una manera especial Señor Que tomes el control Absoluto De cada uno De estos corazones Señor Jesús Que tal vez Quieren acercarse A ti Señor Hoy Señor Si ellos desean Entregar su corazón Escúchalo Señor Dios mío Hoy quiero interceder Por ellos Señor Jesús Y pedirte Que tengas misericordia Señor Jesús De estas vidas Y que les ayude De una manera especial Mi Dios Que les ayude De una manera maravillosa Señor De una manera poderosa Señor Que imparta Señor Jesucristo De tu gracia De tu misericordia Para salvación En sus vidas Te presento Estos jóvenes Señor Jesucristo Que han llegado Y que tu los has traído Señor Ninguno de nosotros Señor Creo que los hemos llamado Señor Eres tu El que los trajiste Señor Y tienes un propósito En sus vidas Señor Y yo te pido Que tomes el control Señor De ellos En este mismo instante Y que perdones Sus pecados Que les laves Señor Jesucristo Dios mío Para que ellos puedan Proceder Señor Jesús A vivir una vida nueva Señor Jesucristo Realizando todo Lo que tu nos pides Señor En el nombre De Jesús Gracias mi Dios Por este tiempo En tu santa y divina presencia Señor Y te pedimos Por la situación Aquí con Ana Señor Bendícele Y ayúdale De una manera especial En el nombre De Jesús Amén Amén conmigo ahora, Señor, habla conmigo ahora, en que mi corazón alegra oír tu voz.